Mi nombre es Cristian, parte del club Marcami Rai y nos encontramos en el distrito de San Miguel de Cauri, en la provincia de La Uricocha, en la morada del hombre más antiguo del país, trayendo por primera vez el ciclismo de montaña extremo, en la modalidad de Down. Las personas en San Miguel de Cauri son muy amables. Nos han acogido de una gran manera, los niños se sienten muy contentos de ver las bicicletas. Y eso es nuestro principal objetivo, que la gente se divierta, que los deportistas promuevan este deporte del Down. Felicitar al alcalde Guy de Falcón Sánchez por apoyar el deporte y por promover el turismo en su localidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!